Bueno amigos de los C todos se me metieron a la casa y que pude hacer Voy a comenzar a mostrarles por aquí, esta es la repisa de los zapatos Cuando comencé a ponerlos, sobraron muchísimos, así que varias de mis amigas se vieron beneficiadas Yo tengo varias herederas y cada vez que va llegando uno nuevo a la casa se va yendo uno Así que siempre hay alguien que está feliz cuando llega un zapato a esta casa Contrario a lo que pasa con muchas mujeres, tienen muchísimos bolsos Yo la verdad no tengo tantos, es mi bolso preferido Es lo único que colecciono en mi vida, realmente alegrías y gafas Como buena costeña me gusta mucho el mar, estas son puras salidas de baño, aunque hace rato que no voy Por aquí están todos los vestidos de baño, aquí todo lo tengo como organizado por estilo y por colores Entonces aquí en el fondo está, a mí me gustan mucho los blusones que son como sobre todo que van por encima de la ropa Por este lado está todo lo blanco, tengo bastantes por estrenar Por ejemplo este, todavía no me lo he puesto, pero lo tengo listo Para estrenarlo vamos a ver a qué fiesta me van a invitar para ponérmelo Por aquí abajito está mi tono favorito para vestirme, que es el tono negro Y eso saben qué, tiene que ver con ese mito de que uno con el negro se ve como más delgado Y yo como siempre estoy peleando con la báscula, eso no lo niego nunca El negro evidentemente es el color que más uso No es el que más me gusta, pero sí el que más uso Esto es lo único que tiene Matías en este cuarto Aunque les digo que esto fue un regalo de Matías Y además una idea que él me ayudó a estructurar Bueno, tengo piezas súper importantes, este por ejemplo Este es un vestido que me hicieron en Cali Y esta parte es la Isla de Melisa Aquí van a encontrar aretes para todos los gustos Estos son los más lindos, tal vez de todos los que tengo También esmeraldas colombianas El enemigo también de todos ustedes cuando termine Navidad Así que mucho cuidado y antes de que me pidan que me suba, chao